A una hora de dos años en amanecer, toda melosa te vivió el mío y yo. No vele, en tu insomnio, no vivió el amor. Así eres tú, en mi vida, en mi vida, en mi vida. Así eres tú, en mi corazón, así vas tú, de inspiración. Madero de nave que no flacón, piedra rodando sobre sí, y vas, alma lo miente, bajando a solas, de plazas, alma, cariño y Dios.